La última película de Joel Calero, guionista y director de cine. La película se llama La piel más temida y se encuentra actualmente en cartelera. Joel, buenas noches. Gracias por venir. Hola, Francisco. Gracias. Bien, el día de ayer yo puse un comentario en las redes sociales. Un comentario que, sin saber que iba a ser así, ha generado un debate, una discusión. Y por eso estamos acá, para conversar acerca... Yo empezaría pensando que eso no fue un comentario, fue una difamación. Eso es lo que tú has mencionado. Justamente. ¿Me pides un segundo? Sí. Yo he venido acá. Cuando uno hace una aseveración no sustentada, técnicamente se llama difamación. Si yo estoy afirmando que tú me difamaste, yo en este momento lo que voy a sustentar, ante todos los televidentes, es las razones por las cuales creo que, en efecto, lo que tú pusiste es una difamación. Muy bien, pero el tema es el siguiente. La dinámica de esta entrevista es que, luego preguntas y tú respondes. Sí, pero... Si hubieras deseado, en todo caso, mostrar las maneras por las cuales tú consideras que yo te he difamado, tienes tus propias redes sociales para utilizarlas. Ahora, tú me has dicho, efectivamente, que yo te he difamado. El tema es el siguiente. El artículo 2 de la Constitución, inciso 4, lo que me permite a mí es me otorga el derecho a emitir una opinión. Tú eres un artista, eres un director de cine, eres un guionista. Me imagino que no eres ajeno a la crítica. Yo he visto la película tuya, después de verla, he considerado, he interpretado que tu película, que es un arte, que es un arte interpretativo, humanizaba a terroristas. Tu frase fue, romantiza el terrorismo. Dije, humaniza a terroristas y romantiza el terrorismo. Vamos a empezar preguntándote una cosa. Me gustaría que tú le digas a los televidentes. A ver, el problema es el siguiente. Esta es una entrevista que es de mi programa. Yo hago las preguntas y usted responde. Si deseas, si quieres hacer... Bueno, vamos, empecemos así. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿dónde está la difamación? Era mi primera pregunta, pero ya efectivamente tienes ahí la respuesta que puedes publicarla en tus propias redes cuando desees. O si deseas, puedes presentar la denuncia por difamación, si es que quieres llegar a eso ahí. Esto es una conversación. Perfecto, es una conversación. Y si tú dijiste que romantiza, yo te voy a... Te quiero preguntar, ¿qué le dice el tío en el minuto 14 cuando se encuentra con la sobrina? ¿Qué le cuenta de su padre? ¿Puedes contarle a los televidentes? No recuerdo el minuto 14 con precisión, pero por supuesto. Vamos a... Yo te voy a exponer en tu caso. A ver, cuéntanos qué dice el minuto 14. Mira, cuando el personaje en el minuto 6 conversa con la madre... ¿Con Américo y Alejandra o qué? No, primero cuando Alejandra conversa con su madre y se entera que su padre está en la cárcel, le pregunta por qué. Y le contesta porque tu padre cometió una matanza. Yo me pregunto. No, lo que dice es por senderista. Senderista, que cometió una matanza grave, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es que una película que habla acerca de un terrorista, en los 110 minutos de la película nunca se dice ni la palabra terrorista ni terrorismo. Eso es falso. Yo he visto la película... También, yo la hice. Y en ningún momento se dice... ¿Te dice Terruco? No, no. ¿Te dice Terruquito? No, no. Terruquito se dice dos veces y Terruco se dice una vez. Pero al margen del nombre hay una cosa sustantiva. Y eso a mí me llama la atención porque lo curioso acá, no solamente yo estoy ejerciendo mi derecho como ciudadano, sino que esta película ha sido producida y distribuida con 670 mil soles que vienen de los peruanos. Eso significa que nosotros los peruanos, de cierta manera, somos productores ejecutivos de tu película. Así que yo tengo el derecho de cuestionar a dónde está yendo nuestro dinero. Y estoy seguro que muchos peruanos comparten mi idea de querer saber qué se está haciendo con este dinero. Porque esta película tal vez a muchas personas le habrá encantado. Yo sí tengo cosas positivas que decir de la película, te las digo después. Pero a muchas personas les ha disgustado un poco. Sí. Tú dijiste permitir que una película como La Piel Más Temida, que trata de romantizar al terrorista, se prende sus sales, es un error. Y por lo tanto, instas a Cineplaneta que retire la película. Ese era mi objetivo. Por supuesto, claro. Pero tu objetivo, que está sustentado en una razón que es la de romantizar. En el minuto 14, cuando el tío se encuentra con ella, le explica qué hizo su padre y le dice, tu padre ordenó la matanza de 73 campesinos que fueron destajados, destazados como vacas. A ti te parece que presentar a un personaje que es el responsable político de una matanza, de un genocidio, esto evidentemente tiene que ver con un hecho histórico. Todos recordarán que en Lucanamarca los senderistas, terroristas, por supuesto, mataron campesinos, mataron 69 campesinos. Evidentemente en mi película estoy evocando ese detalle. Y estoy presentando no solamente 69, porque los senderistas ahora podrían venir y decirme, oye, nosotros matamos menos. No, ocurre que en mi película mataron 73. Entonces, estoy presentando un personaje que ha cometido un asesinato, pero no un asesinato ordinario, un asesinato dispuesto a generar terror, ¿no es verdad? Destazándolos como vacas. ¿Es eso romantizar? Bien, permíteme responder a tu pregunta. Eso es en el minuto 14, efectivamente. Tú eres un director, eres un guionista con vasta experiencia y conoces muy bien cuál es el manejo del lenguaje cinematográfico como para lograr que la empatía de un personaje se genere en la audiencia. Yo cuando fui este fin de semana al cine, no solamente llegué a mi cuaderno y lapicero para observar y apuntar lo que veía, sino también observaba la sala, observaba la reacción de la sala. Ahora a continuación, si me permites, puede que utilice algunos spoilers. Si bien tu película no ha sido de mi agrado, yo soy respetuoso de las personas que producen películas y soy respetuoso de la gente que va al cine, así que si me permites, voy a utilizar unos spoilers. A lo largo de la película, si bien al minuto 14, el personaje que es un terrorista, y nuevamente ahí me llama la atención que no se utiliza la palabra terrorista ni terrorismo en los 110 minutos de la película, eso va a ser el minuto 14, pero más adelante nos enteramos que este señor está enfermo. Eso genera empatía con la audiencia, porque la audiencia lo que quiere es que se salve, porque lo que quiere la audiencia es que se salve. Y luego buscan que se indulte al terrorista, finalmente se logra, y luego buscan que esté con la hija y que esté con su madre. Eso ahí genera una empatía, al punto en el que la gente que estaba en el cine, cuando se enteran cuál era la enfermedad que tenía, dice, no, pobrecito, pobrecito. Y finalmente, el mensaje, en mi opinión interpretativa, porque así como tú tienes la libertad de expresión, la libertad de opinión, que felizmente nos abandera la constitución, yo también la tengo, y considero yo, interpretando tu película, que el mensaje, tal vez no objetivo principal, pero objetivo secundario, colateral, es que la gente comience a pensar, oye, tal vez los terroristas no eran tan malos, porque has logrado humanizar este personaje, lo has plasmado como hijo, como padre, como cuñado, y a mí eso me preocupa como peruano, me preocupa como peruano que se recuerde a terroristas de una manera distinta a la que deben ser. Ese terrorista del cual hablas, en el minuto 42, cuando conoce a su hija, a la que él ha abandonado, no le dirige la palabra, y tiene una frase lapidaria, le dice, si esa mujer es tu madre, también es tu padre. También es tu padre, efectivamente. Pero qué tipo tan amable, ¿no? Presentado, humanizado. Luego, cuando su abuela, cuando su madre, ¿sí? ¿Tú sabes lo que es el jubeo? ¿El jubeo? Sí. Por favor, ilústrame. Te ilustro, es una práctica cultural andina por la cual tú pasas el cuy por el cuerpo de la persona, y entonces... O lo querían hacerlo con la nieta, con la hija, perdón, porque estaba enferma. Exactamente, con el hijo, ¿no? Entonces, cuando alguien te pasa el cuy por el cuerpo, y luego lo abre, encuentra de que estás enfermo, ¿no? Y entonces, esta madre, preocupada por su hijo, este senderista, terrorista, ciertamente, le dice, te voy a hacer el jubeo. Este le contesta, carajo, mamá, tú sigues pensando esas tonterías. Eso está reflejando un personaje que está desacreditando a su madre, desacreditando las costumbres y usos culturales de su madre. Eso es una manera de romantizar y humanizar. Ya tengo un personaje al que he presentado como un genocida, que no solamente mató, destazó. No se olviden de esa imagen gráfica. Pero nunca lo llamas como terrorista. Ay, por Dios, ¿quieres que lo llame terrorista cuando te estoy mostrando? Por supuesto que sí, pero espérate, es bastante más interesante mostrar un... ¿Qué es más importante? ¿Mostrar con un logotipo terrorista abajo, con una flechita? No, no, porque dicen que está en la cárcel por senderista. Senderismo no es un delito, el delito es de terrorismo. Sí, sí. Tú sabes muy bien el poder del lenguaje. ¿Y cuál era el delito? ¿Sabes por qué? Porque mató 69 campesinos. Tú sabes muy bien cuál es el poder del lenguaje. Y cuando llamas senderista en vez de terrorista, lo que estás haciendo es aguar el trago para que pase más fácil. No, no, no. Esa es tu interpretación no sustentada. ¿Por qué no sustentada? Es más, te voy a explicar... Estoy sustentándolo en este momento. Pero espérate un segundo. Tú me has hablado, has utilizado la palabra técnica de romantizar. Casi como si esta película fuera el arjona del cine, ¿cierto? Yo no he dicho que es una apología, ojo. ¿Ah, no? Yo no he utilizado la palabra apología. No has utilizado... No, no, por eso. Estoy utilizando arjona para equivaler tu palabra de romantizar. Romantizar un tipo que ha matado 73... Ordenó la matanza. Eso es romantizarlo. Deje humanizar al terrorista y romantizar el terrorismo en general. Bueno. Porque la niña, la hija, Alejandra, representa a la juventud peruana, que tiene una amplia curiosidad por Sendero Luminoso, el partido terrorista, durante toda la película. Y finalmente tiene esta curiosidad infantil, juvenil, de descubrir más. ¿Y qué descubre? Se descubre a su padre, a quien no lo trata como un terrorista. Descubre... No. Descubre que un padre la trata como desidia. Busca finalmente que indulten a su padre, a pesar de que es terrorista. ¿Y por qué lo hace? No lo sé. Porque quiere acompañar a su abuela. Y allí, al tú poner el leitmotiv del terrorismo y tal, estás perdiendo el foco de esta película. ¿Cuál es el foco de la película? El encuentro de una mujer, de una joven, con una abuela que ha padecido los errores de su hijo. Una mujer que viene a descubrir y a empezar ese viaje hacia su identidad, que es la asunción de su condición andina. Eso es el foco de la película. Pero la mamá también en un momento dice, son personas, hay que aprender a perdonarlos. Sí. A mí no me parece que debemos considerar que los terroristas hay que perdonarlos. En el momento previo, estás hablando del minuto 57. En el momento previo, el personaje que es el camionero dice, los senderistas eran cuadrados, dogmáticos, como robots sin alma y sin sentimiento. Pero él también dice que había sido cumpa en un momento. Sí, claro, pero él mismo reconoce que eran así. Y él es el que dice la palabra terroquito y luego le pide perdón a la madre por decir terroquito. Exactamente. ¿Te parece que está mal decirle terrorista a un terrorista? No, ni remotamente. Entonces, ¿por qué no utiliza la palabra en la película? Vamos a pasar al segundo punto del que estás tan preocupado. Acá pareciera que existe una conflictividad entre lo que tú estás... Tu único argumento hasta este instante es la palabra terrorista, la palabra terrorista. Y para ti, hablar de conflicto... El poder de la palabra es fortísimo. Por supuesto, por eso es... Permíteme el poder de la palabra. Ambos conceptos, el conflicto armado interno y el terrorismo proceden del derecho humanitario internacional. ¿Qué diferencia conflicto armado internacional cuando son dos naciones que se confrontan? Conflicto armado no internacional, es decir, interno, cuando es el Estado que se contrapone contra un grupo sedicioso o subversivo o terrorista. De tal manera que queda implícito que cuando tú hablas del conflicto armado interno, que estás hablando de un grupo sedicioso o terrorista. Muy bien. El terrorismo es una forma... Pero la connotación de la palabra es distinta. Déjame terminar la explicación, si no la puedo... Adelante, adelante. El terrorismo es una forma de ejercer la violencia. Si un subversivo asesina a un policía, es un asesino. Pero si un subversivo dinamita a 60 personas, es un terrorista. ¿De acuerdo? Entonces, el terrorismo es una forma particular de la violencia. ¿Y por qué es que también se utiliza la palabra subversivo, a menos en todos los medios de comunicación se le ha adelantado la noticia de esa manera? Esos son subversivos. ¿No era terrorista? ¿Me estás entendiendo? Te estoy entendiendo, estoy entendiendo que uno incluye a la otra, pero el tema es que el poder de la palabra, la connotación es distinta. Es un terrorista. Imagínate, por acá viniera un mamífero canio, esos que hacen guau guau. Y estamos acá, perro, no, can, perro, no, can. Lo que tienes que entender es que al margen de la terminología... El valor de la palabra subversivo y el valor de la palabra terrorista tienen una connotación distinta. A mi parecer, cuando una persona dice subversivo y no terrorista, lo que quiere es ahogar el trago para que pase más fácil. Te voy a demostrar por qué. No estoy equivocado, pregúntale a cualquier militar, a cualquier policía que luchó contra los terroristas. Y ellos están inmensamente ofendidos cuando se utiliza la palabra subversivo y cuando se utiliza la palabra conflicto armón interno. Es como perro, can. Gracias a la vía de ellos es que tú tienes ahora la libertad para hacer películas que están cuestionando su trabajo. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando la gente se queda en esa dicotomía nominal de hablar terrorismo, conflicto armón interno, nos olvidamos... Es que hay una dicotomía, es Perú versus terrorismo. No, pues... Así es sencillo. Ok, de acuerdo. Pero ¿sabes qué es lo que ocurrió en el fondo? Lo que ocurrió en el fondo es que una población civil sometida a la insanía terrorista de Sendero Luminoso, pero también a una insanía del ejército. Y hay dos casos muy concretos. ¿Insanía del ejército? Sí, por supuesto, ¿acaso lo ignoras? ¿Acaso no sabes que en Lucanamarca los senderistas asesinaron... Claro, 69 campesinos. ¿Tú también eres de los que utilizan el terrorismo de Estado? Por supuesto. ¿Acaso eso no ocurrió en el país? ¿Terrorismo de Estado? Eso se llama defensa nacional. ¿Dustra contra terroristas? Defensa nacional, ¿sabes qué cosa es? Cuando un soldado en legítimo derecho, esos soldados que nosotros apreciamos, van y disparan. Pero cuando los soldados van, les hacen cavar una zanja, los meten allí y les meten dinamita y matan 123, eso ocurrió, eso indica que el ejército es terrorista, no. Esa fue una práctica sistemática, no. Pero que ocurrieron esos excesos, ocurrieron. ¿Y sabes quién está en el medio de todo eso? La población civil. No, ahí te equivocas. Nos estamos olvidando de eso. La población civil es parte del Perú. El ejército representa las voluntades y las intenciones del Perú. El campesino estaba entre Sendero y entre el ejército. Ponerse en este tercer lugar lo que hace justamente tener esta posición de juzgar a los dos como si fueran ambos en el mismo lugar. No es así. Todo el Perú está con las fuerzas armadas y con las fuerzas del orden. Yo, el Calero, quiero agradecerte por venir, pero lamentablemente el tiempo nos ha vencido y tengo un cuarto invitado más. En otra oportunidad tal vez podemos conversar, porque se viene una tercera película tuya y hay mucho más de qué conversar. Joel Calero, guionista y director de cine, estuvo con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con Mirko Vidal, conductor del programa de YouTube Amanecer Libertario, porque en Argentina Javier Milei parece que está teniendo problemas. Pausa y regresamos.